Ricardo Jaramillo nos acompaña a esta hora para continuar presentándoles más de nuestros héroes por Panamá. Gracias Castalia, buenas noches. Realmente vivir la experiencia y ver en acción a Sayari Tinoco es realmente inolvidable. Esta joven madre dedica sus fines de semana a organizar y dirigir talleres de arte y de entretenimiento en las áreas catalogadas Zonas Rojas en la capital. Los niños llegan a su entorno diario intrigados de qué es lo que van a encontrar y luego de su crecimiento artístico y personal salen con sueños renovados. McDonald's presenta este caso. Enseñame es deseo, pasión y compromiso. Un proyecto en donde a través del arte nosotros entretenemos, despertamos interés y promovemos los valores en niños de aquellos barrios, de sectores difíciles. Buscamos que a través de estas herramientas ellos puedan explorar eso que hay dentro de ellos y ver qué pueden ser. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que tú puedes? No, papá, yo me quiero hacer para un cobarde. Bueno, pero si tienes que defender a tu familia, tienes que hacerlo. Trabajo en talleres, enséñame, yo les sirvo al Señor y yo les sirvo a los niños. Yo doy mi vida por los niños y por las cosas de Dios. Y la mejor bendición en todo esto es el servir. Porque cuando tú les sirves a los niños, Dios te bendice en gran manera. Dios pone una gracia en ti que ni un perfume, ni una colonia, ni un millón de dólares te los puede dar. Amén. Cuando ellos participan de estos talleres es impresionante. Ellos llegan como así. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Muchos quieren irse porque quieren ver un brinca-brinca a lo que nosotros lo hemos acostumbrado. Pero nosotros le entramos por la parte más sencilla y es que disfruten lo que hacen, que lo aprovechen, que lo vivan. Uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno. Cuando iniciamos en este proyecto, en el proyecto Enséñame, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, de qué nos íbamos a meter y de cómo esto iba a tocar positivamente nuestras vidas y la vida de las demás personas. Uno, dos, tres, y... Es una manera que nosotros jamás esperamos. Desde que el niño llega hasta que se va, desde que el niño siente que nosotros somos parte de su familia, desde que puede decirnos algo que quizás en su casa no puede decir. Por medio de este proyecto se ha hecho una realidad, compartir con esos jóvenes que necesitan una mano amiga. Ha sido una tremenda oportunidad, una luz de esperanza para esos niños. La, 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 sol, sol, la... ¡No, mira Dios! ¡Se dio un abrazo! ¡Se han casado! ¡No, no, 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 no! Esto es difícil, esto es para valientes, papá. Y salieron a una muchacha muy valiente. Me siento feliz de ver sus rostros. Me siento feliz de saber que pronto, muy pronto, los voy a ver siendo grandes personas para este pequeño, pero a la vez, grande país. Un fuerte aplauso para Sayari Tinoco. Marta Arango, gerente de comunicaciones de McDonald's, hace entrega a Sayari Tinoco de este premio. Buenas noches, quédate aquí conmigo. Estoy nerviosa. Yo creo que al final, todo lo que nosotros queremos decir, los que estamos ahí sentados, es que todo lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Esa es una palabra tan cortita, pero tan grande. No es el hecho de dar para esperar algo a cambio, es el hecho de dar, porque así como das, estás dando una oportunidad, la cual muchos de nosotros, los que estamos aquí sentados, le hemos pedido, ya sea a Dios o a otras personas que no las den. A mí Dios me ha dado muchas. Y la verdad que yo creo que me toca a mí ahora. Hay muchos niños allá afuera que están con hambre y con sed de que las cosas cambien. Hay muchos niños que están delinquiendo. ¿Por qué? Porque se les está apartando y no se les está dando ningún tipo de atención ni de buena formación. Los papás no es que no los quieran, sí los quieren, pero tienen otras prioridades. La situación económica nos está afectando a ellos. Y tienen tantas cosas en su cabeza. Si somos nosotros y las tenemos, imagínense en ellos. Esos niños cuando llegamos, llegamos y dicen, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando nos vamos nos dicen, no se vayan, quédense con nosotros. Aparte de eso, hay una sed inmensa de Dios. Y yo creo que allí es donde vamos a empezar. Enseñame, va a estar en cada barrio de Panamá. Curundú, San Miguel, Calle Pé, lugares a los que nadie quería entrar y la gente me decía que yo estaba loca, que para dónde iba. Bueno, yo entré. Y si yo entré, todos lo podemos hacer. Si todos ustedes no podrán salir a su casa para ir a hacerlo, quizás sea así. Pero estoy segura que si nos dan la oportunidad de cambiarles la vida, quizás no, 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 no sé, no podremos estar hasta el final con ellos, pero yo estoy segura que no bastó un sueño en mi vida que haya sido impulsada para poder estar donde estoy aquí, hoy. Gracias a TVN y gracias a Dios por encima de todo. Gracias. Qué hermosa labor que hace Sayari utilizando el arte como un antídoto contra la violencia y concentrándonos o concentrándose también, por supuesto, en los más pequeños.